Música Les agradezco mucho de la decoración por haberme ayudado con estos productos ¿Qué van a hacer con estos productos? Vamos a sembrar para tener, para animalitos, para las vacas, para todos los animales que consumen ¿Esto están recibiendo como compensación por lo que plantaron árboles en otra ocasión? Así es Cuéntanos un poquito sobre eso Bueno, de eso estamos haciendo cultivos de los árboles y tenemos las plantitas todavía, lo que están creciendo Y tenemos que seguir más en eso para que sea cualquier cosa bien ¿En dónde sembraron? En los linders, para como romper el viento Para evitar que crezca la frontera agrícola tal vez también Para evitar que la gente cultive muy arriba Sí, eso también ya está conversado y según lo que es la planta tenemos que sembrar distancia de unos 3 metros Ya, con este pasto ustedes van a mejorar la alimentación de los animales Así es ¿Qué no más siembra por aquí? ¿Qué van a cultivar? Por aquí cultivamos más cebada, papas y habas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!